¿Quién quiere portal? ¡Yo! Este portal es para ti, Serrat. ¡Ay, Serrat! ¡Está empoderada! ¡Está empoderada, yo! ¡Qué nervios, caray! ¡Qué guapa, Serrat! Gracias, mi Carmencita. ¿Estás preparada para recibir a tu flechado? Sí, estoy preparada. ¿Sí? Sí, muy bien. Aquí le damos la bienvenida. ¡Adelante! Hola, hola. ¿Cómo te llamas? Betty. ¡Betty! Hola, Betty. ¿Cuánto? Mi nombre es Beatriz Adriana, tengo 11 años y mi sueño es conocer a Serrat. Me gusta cuando mamá me agarra de la mano porque me siento segura con ella y que nada mal no me va a pasar. Este asistido significa para mí que nunca me va a dejar sola, que cuando estoy sola en mi casa le puedo contar lo que me pasa. Yo soy Gabriela y soy mamá de Betty. Un día la llevamos al médico, la revisó el neurólogo, nos dijo que había sospecha de glioma. Me sentí impotente, el oncólogo ya revisa los resultados y me dice, si una niña tiene glioma. Me dio mucho miedo perderla porque es algo que uno como mamá nunca se espera. Hace tiempo cuando estaba enferma veía a mis amigos correr, jugar y yo no tenía la posibilidad de hacer eso porque me sentía débil y eso me hacía sentir triste. Cuando ella estaba mal, lo único que la motivaba y le sacaba una sonrisa era el programa Enamorándonos y ver a Serrat. Siempre la motivó porque siempre decía, es una chica muy alegre, que se sabe defender, yo quiero ser como ella, aprender a arreglarme, se ve muy bonita. Sí, sí le conté al osito de peluche que yo quería conocer a Serrat. Yo a las mamás que están pasando por algo similar, les digo que sean fuertes, que sus niños no las vean mal, que no las vean tristes porque es lo que más baja a los niños, el vernos tristes. Que sean fuertes, que siempre tengan una sonrisa para ellos y que siempre estén ahí al pie del cañón con sus hijos y que todo va a estar bien y que tengan mucha fe en que sus niños van a salir adelante. Que mi nena tiene una gran misión aquí y pues gracias a Dios está bien sana y venció esa enfermedad difícil. Ahora, gracias a Dios, ya puedo jugar, ya puedo correr y ahora lo único que me falta es conocer a Serrat. ¡Mi amor! ¡Guau! Gracias. Gracias por estar aquí. Te dijimos, Serrat, que sería el portal más especial de tu vida. Betty ha soñado con ese momento, le ha pedido a su osito que siempre la acompaña, el conocerte, el abrazarte, el estar aquí. Ella quiere ser como tú, ha sido un ejemplo para ella, para su vida, para salir adelante de esta enfermedad. Es una guerrera que admiramos, que queremos en este programa. Gracias Betty por confiar y por entregarnos ese corazón enorme que tienes. Muchas gracias. Muchas gracias, en verdad. ¡Guau! Es lindo cuando alguien te dice que te admira, que quiere ser como tú. Yo quisiera ser como tú, porque realmente eres una mujer muy valiente, eres una niña hermosa. Y qué emoción, porque realmente sí es un portal muy especial para mí. Quiero saber dónde está tu osito de peluche, oye. Estoy sin palabras, me dejas sin palabras. ¡Ay! Estoy muy emocionada, estoy muy emocionada. Muchas, muchas gracias, porque muchas personas no creo que a veces se tomarían el valor de decir, quiero ver a Serrat porque piensan que soy de un corazón muy fuerte, que soy muy dura y que soy mala. Muchas veces lo piensan, ¿no? Pero, pero no lo soy y creo que tú lo sabes y tu corazón te lo dijo, ¿no? Y por eso es que estás aquí. Muchas gracias por estar aquí y qué emoción. Y aquí está tu mami, Betty, acompáñenos acá. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad que le dieron a mi nena de conocer a Serrat. Muchas gracias, Serrat. Gracias a ustedes. Pasa con nosotros, nos encantaría tenerte acá. Hola, Betty, mucho gusto, hermosa. Bienvenida. Bienvenida. Qué guapa. Qué gusto que hayas venido. ¿Qué te decía, Betty? Que tenía muchas ganas de conocer a Serrat. Era su mayor sueño de, es su mayor sueño ser como Serrat. Dice que es una chica alegre, muy bonita. Dice que cuando sea grande quiere ser como ella. Y así, y así serás. Tú has tenido momentos difíciles en la escuela, con tu enfermedad, con la gente que te rodea, con tus amigos. Pero siempre has demostrado ser una persona fuerte. Por eso miras a Serrat, porque Serrat tiene un corazón sota igual que tú. Es muy linda, aunque a veces tiene ese corazón de piedra, porque teme ser lastimada. Y tiene como un caparazón. Pero ahora le hemos visto como nunca habíamos visto a Serrat. Tú has tocado su corazón, has tocado las fibras más sensibles. Y agradecemos profundamente que estés aquí, compartiendo este momento. Y obviamente que ustedes dos van a tener una cita increíble. ¿Cierto, Serrat? Claro, por Serrat. Pues entonces tenemos una cita, señores. Por supuesto. Por supuesto. Sí, 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 cita. Tenemos una sí, 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 cita. ¡Sí! ¡Cita! Gracias. Disfruten mucho esta cita, diviértanse. Muchas gracias. Tienes que platicar mucho con ella y preguntarle todo lo que quieras saber. ¿Ok? Oye, Betty, sí es cierto que cuando llegaste le dijiste a la peinadora, peíname como Serrat. Sí. Quería tú mismo peinado. ¡Mira! ¡Qué bonita es! Pues quedaste muy guapa, Betty. Muy, muy guapa. Muy linda, muy linda. Gracias, gracias a ustedes. Vamos, bríndense para que vayan a sus citas. Disfrútenla mucho. Sí, sí. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle.